Hola a todos. Ahora estamos mirando por el mirador de las tres guapas hacia el pueblo de Urgub de Cappadocia. Hemos llegado a Cappadocia. Estoy girando mi cámara para que puedan ver todos lados del mirador de las tres guapas. Vemos chimeneas de hadas con cabeza en forma de champiñón que se conocen como las tres guapas. Y aquí vemos una carretera que lleva muchos grupos hacia el pueblo Urgub. Más al fondo vemos el pueblo de Hortajizar. Significa Hortajizar el castillo que está en punto mediano. Y luego otra vez vemos otras formaciones volcánicas. Ahora estamos mirando a las tres guapas como chimeneas de hadas por un punto más cerca. Y dando la vuelta en una ruta parasita con media luna. Por ahí, por la vista, por el fondo, se puede llegar. ¿Hacia dónde? Hacia Ábanos. Pero al principio se puede llegar al valle de imaginación. Y aquí al fondo vemos algunas grietas que son brazos de los valles por donde siempre hacemos caminatas con grupos latinos y españoles especialmente. Y aquí el tiempo está acercando hasta la puesta del sol. Y nosotros hacia arriba, si seguimos por esta carretera, podemos llegar. ¿A dónde? Al Valle Roja donde se puede ver la puesta del sol acompañado por una copa de vino tinto de Cappadocia delicioso. Invitamos todos de ustedes a Turquía para disfrutar de Cappadocia y también de todas las bellezas de Turquía. Vemos de nuevo las tres guapas y luego con la vista del volcán de Ergeus por el fondo. Turquía está llamándoles para que puedan hacer muy buenas y inolvidables vacaciones.